Bien, ahora sigamos con Chidiwee o con el Pequeño Pingui. El Pequeño Pingui. También aquí hay un dibujo. Aparte. Durante. No se los muestro porque es a lápiz, así que... Bien, así quedó este. Aquí. Los podemos creer en cualquier momento. Nos hagamos a... Chidiwee o el Pequeño Pingui. El programa del pájaro carpintero. Muy bien. Otro más. De mis grandes dibujos. Chidiwee. Perfectísimo. Lo quince, astronauta. Me despido con esta. Chidiwee. Muchas gracias. Ni creo... Un segundo. Fueron. coastillas.